El segundo cuento es un cuento que viene de Israel y es un cuento también muy antiguo. Vamos a esperar a que pase el autobús. Este cuento tiene que ver con los chismes. ¿Usted ha escuchado chismes? ¿Usted ha dicho los chismes? ¿Va adelante? ¿Los ha escuchado y los ha dicho de una forma o igual? A veces los cambia. ¿Y allí ustedes han escuchado chismes? ¿Han sido víctimas de algún chisme? ¿Alguna gente ha dicho cosas de ustedes que de alguna forma les ha hecho daño? Usted parece que sí, ¿verdad? ¿Y por acá la gente ha escuchado chismes? Bueno, pues este cuento es de los chismes. Y es que las palabras son como plumas y vienen y van y caen y suben y vuelan por todas partes. Porque las palabras, las palabras son como las plumas, que cuando uno las lanza comienzan a volar de un lado a otro y van para allá y se quedan por allá y van más allá y se quedan allá. Porque las palabras vuelan y eso fue lo que pasó en aquel pueblo. Una mujer que dicen que tenía la lengua muy pero que muy puntiaguda y terrible, bien filosa como un cuchillo, lanzó un rumor, lanzó un chisme. Y el chisme empezó a correr por aquí y por allá como las plumas que vienen y que van volando por todas partes. Entonces, la gente empezó a repetir el chisme, que es lo que sucede normalmente. A ti te dicen algo y tú lo dices para adelante y aquel país lo dice. Y la víctima que estaba allí sufriendo dijo, exijo justicia. Si ha dicho de mí algo terrible, algo que no es cierto, han lanzado un rumor, han dicho un chisme que no es cierto y han tirado tierra sobre mí, sobre mi nombre, sobre mi familia. Por lo tanto, exijo justicia. Así que ambas mujeres fueron donde el rabino del pueblo. Y la mujer dijo, bueno, recuperaré las palabras que dije, me las tragaré y pediré perdón y con eso se acabará el chisme. Pero la mujer volvió y gritó, exijo justicia. Todo el mundo en el pueblo está hablando de ese chisme. Y el rabino le dijo a la mujer que había lanzado el rumor. Ya no es posible tragarte las palabras. Ahora, vas a tener que ir al mercado con mi almohada, la vas a abrir y cuando salgan todas las plumas volando, las vas a atrapar. Y me las vas a traer todas. Entonces la mujer que había lanzado el chisme pensó, este hombre está medio loco, pero no importa. Se llevó la almohada al mercado. Cuando llegó allí, con una navaja la rajó. Y aquellas plumas empezaron a volar por todas partes. Y la mujer brincó, saltó, sacó plumas del pelo de una nena, sacó plumas por letras de un rabito, sacó plumas del pelo de otra mujer. Sacó pelos por todas partes. Y plumas, y las plumas volaban por aquí y por allá. Y la mujer desesperada, ¡ay! Por aquí hay una pluma, y por aquí otra, y por allá hay una pluma, y por allá hay una pluma, y por allá hay una pluma. Y fue buscando plumas por todas partes. Las plumas se fueron volando por todo aquel pueblo. Y la mujer regresó a donde el rabí, con unas cuantas plumas, y le dijo... De la misma forma que regué el chisme, que regué el rumor, así se regaron las plumas, y ya veo que no las puedo agarrar, que no las puedo atrapar. De esa misma forma, así se fue el chisme volando. Y aquella mujer aprendió que cuando uno abre la boca, mejor es que uno piense lo que uno va a decir. Porque una vez uno abre la boca y lanza las palabras, estas vuelan como las plumas, y ya no hay forma de atraparlas. Porque es raro que una persona pueda estar atrapando plumas. Y es muy difícil que una persona que ha soltado un chisme, lo vuelva a atrapar. Así que con estos dos cuentos, comenzamos esta tarde, oficialmente declarada Tarde de los Cuentos para la Paz y una Mejor Convivencia. ¡Para la Paz y una Mejor Convivencia! ¡Para la Paz y una Mejor Convivencia! ¡Para la Paz y una Mejor Convivencia!